Yo entro en la base, parto todos los partidos La verdad yo entro, entro en el terreno Y vine acá para ganar en este juego Silencio por favor Señor papá, no tuve ese empeño Sigue, ya te traten el juego y acá está el dueño ¿En serio? Yo entro en el medio, tengo talento Esto es verdad, pero no, vos te faltas fuego Falta fuego, pero amor, yo sí, lo vos, cosimo Si sería un juego el FIFA, sos siempre lo mismo No me transmitís nada, sos un rapper, malo, el ritmo Que si quiero lo parto, yo sí que sé fluir ritmo Te están de aquí, pero no es tapa, no te estapa La tapa que te la, pero la verdad, todo lo es agua No sos juego, yo me prendo en el terreno Porque puedo, porque quiero y lo pongo en muchos huevos Si creen que lo hizo el chico, también Entra con la tierra, con un tiro y fuego Sirmando un auxilio en todo mi interior A ver si fuera un poco A ver si intones, a ver si venden, si, si Él es el FIFA, vos sos el VES, vos sos el VES Nunca lo superás, a ver si hablas, no he hecho un VES A ver si es potés, a ver si es tuve, no te entieras, ya Así se agarras, VES ¿Qué pasa?